sean bienvenidos a un nuevo vídeo de south latinoamérica y en esta oportunidad vamos a ver cómo importar un mapa base offline es decir un archivo jpg en formato jpg que podamos importar a nuestro colector de campo para que sirva de guía visual durante todo el levantamiento esto es muy útil sobre todo en las zonas donde no tenemos cobertura de internet y obviamente no podemos regenerar lo que sería el mapa base por ejemplo de google lo que vamos a hacer es primero importante destacarles que el jpg tiene que estar asociado de ciertos archivos para saber su correcta posición entonces vamos a ir a lo que sería el almacenamiento interno yo siempre trabajo dentro de la carpeta de surfstar verdad en almacenamiento interno voy a surfstar y dentro de surfstar hay una carpeta que se llama mapa fíjense que yo ya cargue uno que se llama base haciendo alusión a lo que sería el mapa base y tengo el archivo jpg pero también tengo el archivo .jgw ese archivo es el que permite que el equipo tenga el posicionamiento correcto este tipo de archivos se puede exportar por ejemplo en global mapper en argis en qgis entre otros software una vez ya tenga el archivo dentro del controlador regreso nuevamente a lo que sería el surfstar fíjense que estoy en modo rover fijo con el g3 y me voy a ir a la parte de medición medición de punto y vemos el ícono de tapas allí le digo agregar busco el formato jpg y debo buscar la carpeta map dentro de el surfstar regreso un espacio en el directorio voy a mapa y veo que allí está base ya está cargado sencillamente voy hacia la parte de atrás y si yo me alejo ahí ya está la información de la imagen jpg que yo exporte es muy útil vuelvo y repito para aquellas zonas donde no contemos con internet para que no vayamos a ciegas y podamos ver vías de acceso y también llevar lo que sería un control del levantamiento los invito para que sigan viendo el resto de vídeos hablaremos de otras características muy interesantes que ayudan en campo de nuestro software south south muchas gracias